Música Ay, pena, pena En su traición Es tratativa Mi corazón Azul es pernil El charrán Que venca a mí Hoy, luna, luna Vente a la felicidad A defender una causa Causa de Mi pertencia Hoy, luna, luna Vente a la felicidad Voy preguntando a los jueces Cómo van las sentencias De su foteo mal día Me vivirían a un mar Ay, pena, pena Viste de mí Y es un cariño Vente a la felicidad Y es un cariño De su foteo mal día Vente a la felicidad Vente a la felicidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!